Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí me tenéis otra vez en obra y como hace un montón de tiempo que no os enseño cómo va la evolución de esta obra, que está bastante bien, que estoy haciendo y hay muchas cosas chulas que quiero enseñaros, pues nada, he decidido que vamos a hacer otro vídeo en directo y así os lo enseño un poquito, que tengo muchas ganas de que la veáis y a ver si os mola, ¿vale? Así que nada, voy a dar la vuelta a la cámara como siempre y os la voy a ir enseñando. A ver, cambiamos aquí, ya está. Bueno, pues vamos para afuera de la caseta. Bueno, os enseño aquí una vista general primero. Ahí ya tenemos el muro, estamos haciendo el muro de la parcela. Aquí estamos encofrando para hacer unos muros de hormigón, de estos muros de hormigón que os estuve enseñando que era hormigón visto para un porche, que se va a hacer aquí. Espectacular, está quedando brutal. Ahora os enseñaré un trocito que ya está abierto y por ahí ya tenemos algunos pilares colocados y ahora estamos en planta baja. Vale, entonces, pues nada, aquí están empezando a encofrar la planta, el forjado de planta primera. Este encofrado es con tablones, igual que ya os enseñé en su momento. El sol aquí nos molesta un poco. Es con tablones, como ya os enseñé en su momento, y está quedando unas texturas, la verdad es que bastante chulas. Y nada, pues por aquí enseño la obra. Aquí tenemos los pilares que están ya preparados. Ahí arriba pues ahora tienen que colocar las protecciones para subirse arriba y empezar a hacer el encofrado de toda la parte del porche. Y aquí, mirad cómo están quedando los muros del porche. Estos muros son los que os comentaba que están con tablones. Mirad qué textura más chula está quedando. Aquí se ve incluso las vetas de la madera y todo, porque claro, los tablones son de madera natural. Mirad, bueno, de hecho son estos. Son estos tablones que son de madera, entonces lo que hacen ahí es juntarlos todo lo posible para que por estas juntas no se nos vaya el hormigón, porque si están muy separados, lo que ocurre es que esta rebaba, digamos, pues se hace demasiado grande y no interesa. Entonces lo que hacen es pegarlos todo lo posible para que no se nos hagan rebas, pero sin embargo que se marque un poquito de helito. Los limpian bien, les quitan todos estos restos de hormigón que veis por aquí. Todo eso lo quitan bien, pero le dejan una textura rugosa para que al final se quede pues esto que estáis viendo, ¿no? Una textura que se ve casi hasta el pelillo de la madera. En las esquinas, pues siempre con sus berenjenos para que no se nos, para que no se desportillen las esquinas. Y nada, la verdad es que muy chulo. Por aquí también tenemos más muro. De esta parte es la parte del porche, ¿vale? Por aquí va a ser el acceso a, bueno, por aquí va a ser el acceso a la vivienda. Se va a entrar aquí y luego pues aquí tenemos la parte del porche que ya os la podré enseñar más adelante, pero de momento todavía no podemos ver mucho. ¿Vale? Y aquella zona de allí, pues bueno, tenemos los pilares. Ahí es que no hay mucho que ver, entonces pues no os voy a enseñar demasiado. Si nos venimos por aquí, me voy a bajar abajo para que podáis verlo un poquito mejor. Vamos a bajar por aquí. Vale, hay algunas zonas que son con pilar metálico, precisamente para poder meter puertas correderas y que puedan pasar por delante y todo eso. Vale, aquí tenemos pues todo el encofrado que están preparando, con sus apoyos en durmientes porque están apoyados en tierra. Vale, hombre, Eduardo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? A ver si te mola, no me pongas nota, Eduardo, no me pongas nota. Bueno, aquí como veis esto será el porche, todavía no lo puedo enseñar bastante bien, pero ya cuanto esté toda esta zona que están encofrando, cuando la quiten va a ser espectacular. Y a ver otro vídeo para que lo podáis ver. Luego vamos por aquí. Vamos a bajar abajo y os enseño la parte de abajo. Aquí, bueno, esta es la zona de la rampa, de la bajada al garaje, digamos. Vale, estos muros que ahora veis que están tapados con estas lonas, pues están tapados porque lo que está hecho es un muro de hormigón visto. Entonces lo que se ha hecho ha sido colocar estas telas para protegerlo, porque claro, al final estos muros son... Bueno, tienen la misma textura que en el otro lado, ¿no? No sé si se ven bien. Pero aquí pues nada, pues tiene que bajar maquinaria, bajar operario. Entonces lo que se ha hecho ha sido meterles esto incluso con algún plástico detrás para que no se lleven ningún golpe y no se dañen, porque la verdad es que como tiene que quedar el acabado es así, no podemos arriesgarnos. ¿Qué os iba a enseñar? Bueno, por aquí abajo ya os enseñé en su momento que teníamos ahí unos drenajes y teníamos la lámina y luego pues esta solera inclinada de la rampa pues se ha llevado contra el muro, contra el drenaje y luego pues se hará ahí un detalle para que no se meta el agua entre la impermeabilización y el suelo este, y este pavimento se va a levantar un poquito, de manera que toda el agua que escurra se vaya hacia el centro y además pues también el muro lo que se ha hecho ha sido un pequeño cajoncito para que se nos quede metida hacia adentro la lámina. Bueno, aquí tenemos todo este muro, es espectacular. La verdad es que cuando lo veáis sin las telas veréis que es una pasada. Bien, y ahora pues nos vamos a meter un poquito para adentro. Bueno, por ahí al fondo ya veréis que todavía sigue, ahí tenemos otro trocito de muro por aquí y bueno, ahí está todavía que todavía falta bastante faena por hacer, nos tenemos que meter ahí arriba a hacer más cosas, pero de momento están preparando cosas. No vamos dentro porque lo que están haciendo ahora es preparando para meter la solera del garaje. ¿Vale? Esta es la primera capa de gravas, luego pues habrá que compactarla, luego se le mete el polietileno, también se le meterá drenaje que además está previsto ya también para llevarlo a una zona de bombeo y encima ya se le meterá la solera con sus cortes. Los cortes los haremos desde este pilar hasta este pilar, hasta este de aquí y luego se le hará también un corte por aquí para que nos queden hasta la puerta del garaje para que nos queden unas pastillas que sean como mucho de 5x5. Yo trato de nunca pasarme de los 5 metros de distancia entre un corte de solera y otro. Aún así pues las soleras son bastante delicadas y hay veces que aún así pues se fastidian. Luego aquí esta zona sí que se ha ejecutado ya porque esta es una zona donde irá un trastero, irá un pavimento diferente al del garaje, entonces pues se ha ejecutado de una manera diferente. Aquí esta junta ya nos va a servir como junta de trabajo. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos va a servir como junta, entonces este hormigón con el que venga después aquí y llegue a la otra junta que está por aquí, pues ahí ya tendremos una junta y al final vamos a intentar trocearlo todo lo posible intentando que no cante demasiado luego estéticamente porque tampoco queremos hacer aquí un troceo pero sí que queremos tener la garantía de que no se nos van a partir las soleras. Es en el perímetro, se ha colocado el corcho para que tengamos una separación de la solera del hormigón con respecto a las paredes para que pueda moverse. Este corcho luego a posteriori se quemará o se hará con disolvente, se eliminará para que tengamos holgura porque el corcho tampoco lo podemos dejar porque al final tiene una compresibilidad y cuando llega al límite pues acaba empujando también al fondo y puede dañar. Entonces yo, a mí lo que me gusta es que tenga un hueco de esos dos centímetros que sea totalmente hueco, le pondremos una masillita elástica o algo para que no se nos quede un agujero lleno de suciedad pero se quedará totalmente abierto. Aquí ya tenemos echado el poliuretano. En este caso es poliuretano lo que se ha optado para hacer el aislamiento. La verdad es que a mí no es el material que más me entusiasme pero bueno, al final yo lo que tengo que hacer es que lo que esté proyectado pues que se haga de la mejor manera posible que es mi faena. Y bueno, pues si han dicho poliuretano, pues yo me he encargado de que el poliuretano esté perfectamente tirado, que tenga todo el espesor que tenía que tener, en fin, todo ese tipo de cosas. Bien, oye, ¿os acordáis de esta ventana? Esta ventana tenía aquí, ¿os acordáis que tenía un tubo de PVC que se ejecutó para poder verte el hormigón? Porque este muro por detrás es un muro de hormigón. Para poder verte el hormigón a través del tubo, poder vibrar esta zona de abajo de la ventana y al final ha quedado espectacular, ha quedado súper bien. Y ahora ya como el hormigón este, el hormigón en masa, le han pegado un golpe. Y aquí podéis ver, a ver si puedo, aquí podéis ver cómo se ha quedado un poquito la marquita del tubo aquí. Bueno, la parte de abajo no se va a ver, pero aquí sí que se ha visto el golpe que le han dado y bueno, pues eso luego se... así un poquito, como eso va ahí revestido, pues no hay ningún problema. Y lo que sí que hemos conseguido es que toda esta parte del muro quede perfectamente vibrada y perfectamente colocada todo el hormigón. Bien, bueno, aquí, mira, hemos evitado también que se hagan rozas. ¿Veis? Las rozas, en vez de meterlas, de cortar el tabique, se ha metido por detrás porque teníamos espacio suficiente, porque aquí hay una cámara de 6 centímetros. Entonces, en vez de cortar tabiques, pues nada, se ha optado por meter todos los tubos y asomarlos sin tener que hacer todos los cortes de la tabiquería y todo eso. Luego, aquí arriba, estos huecos que veis, es porque aquí detrás hay un forjado sanitario que es la parte de la cocina, porque tenemos dos niveles. Este nivel es el nivel de shot down y luego tenemos otro nivel que es el que os he enseñado y que os he enseñado ahí fuera que he dicho, bueno, luego tenemos que trabajar ahí fuera. Bueno, pues ese nivel es el nivel de la cocina y esos huecos, pues bueno, pues nos van a ayudar a ventilar y es el que conecta. De hecho, ahí se ve un poquito, no sé si lo veis, ahí se ve un poquito el drenaje, los tetones del drenaje. A ver si se ve. ¿Yo puedo hacer zoom? Sí. Se ve un poquito ahí, ¿vale? Bien, bueno, toda la parte superior se ha colocado con yeso para que el forjado no presione contra el tabique. Además, bueno, pues ha estado bastante tiempo el tabique ya, el forjado ya ejecutado y bueno, pues tampoco va a tener problema, pero siempre lo ejecuto con yeso. Y aparte no tenemos ningún tabique que esté en una zona de centro de forjado. No va a flechar excesivamente, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tenerlo. Bueno, esto, fundamental, para sacar las soleras, hay que medir al milímetro y para eso tenemos los equipamientos que hay hoy en día y al fin y al cabo para eso está, ¿no? Para poder medir bien y para que todo quede como toca. Este montón de hormigón que veis aquí es porque, bueno, estos son unas arquetas, esto de aquí es una arqueta, esto también va a ser una zona, entonces por aquí abajo van los conductos que van a conectar toda esta zona, lo que sean los sumideros de esta zona y todo eso. Entonces, ahí lo que se ha hecho ha sido, que no se ven, se ha conectado por debajo del tubo y van, pues, por debajo de la grava. Más cosas que os puedo enseñar. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, también, a ver, no se va a ver bien con el sol. Tenemos, bueno, arriba, veis que también está todo el polviretano, toda esa parte de arriba ahora les falta protegerla. Está recién puesta, pero como estamos a aire libre, yo quiero que siempre toda esta zona se quede protegida para que en caso de que llueva por la noche, el rocío, todo ese tipo de cosas, que no se me meta agua aquí dentro, ¿no? Porque el agua que se meta por aquí se va a ir aquí abajo y ya no la puedo sacar de ninguna manera. Por lo tanto, pues, oye, toda esa zona tiene que quedar protegida. Ya está dicho, ya lo van a proteger. Bien, más cosas. Aquí tenemos el replanteo de la escalera. Bueno, el replanteo, vamos a ver. Hemos marcado de momento, o han marcado, mejor dicho, yo no lo he hecho, yo lo compruebo, las alturas de la escalera. Aquí, como veis, pues tenemos una línea donde va a estar el rellano. Aquí se ha marcado el ancho del rellano con su diferencia para los inducidos y tal. Y luego aquí, es que como al final nos va a quedar unos escalones de 27,2, que se va a quedar este plomo para que coincida con este plomo de aquí arriba. En fin, esto está bastante cuidado. Y, ¿qué más cosas? Bueno, mirad cómo está quedando por aquí dentro. La verdad es que es una casa que va a quedar bastante chula, es bastante grande y va a quedar muy chula. Y luego, bueno, pues esta zona es una zona de trastero que se va a quedar aquí. ¿Veis? Ya está desencofrado. Aquí ya han echado este pavimento, ya es un pavimento que han echado el hormigón para regularizarlo. Luego todavía le faltará una capa de autonivelante para poder poner aquí encima un pavimento de grés porcelánico. ¿Vale? Pero entonces ese grés porcelánico, para hacerlo bien, pues tiene que estar perfectamente nivelado. Y, de momento, pues está puesto, debajo de esto, por cierto, debajo de esto han puesto las planchas de poliestilin extrusionado. Extruido, extrusionado. Uy, ahora me habéis pillado. Bueno, luego se me ha ido. Y encima se ha hecho esta capita de hormigón y luego encima se pondrá el autonivelante. Entonces, lo que está haciendo este aislamiento es que aquí debajo tenemos el forjado sanitario que os enseñé también en un vídeo anterior. Entonces, para que no tengamos frío de la parte de abajo, pues se ha puesto este... Porque esta zona va a ser habitable, no va a ser un trastero grande, pero va a ser una zona que va a haber gente. Al contrario que en aquella de allí, que va a ser de aparcamientos, pues aquí no lo hemos tenido en cuenta. Pero aquí sí, aquí tenemos un forjado y lo hemos tenido en cuenta. Y luego, además, también este forjado, acordaros que por aquí por el perímetro, os lo estuve enseñándonos, no recuerdo si fue unas fotos o lo que sea, por aquí por el perímetro teníamos unos conductos que eran los de ventilación del forjado sanitario. Han quedado detrás de este tabique y lo que hacen es subir. Mirad, ahí lo tenemos. ¿Veis? Este conducto es uno de los que iban por aquí, bajaban al forjado sanitario, se metían por la mureta del sanitario. No, si lo pongo, Juanjo, si lo pongo en horizontal, creo que se va a ver peor. No lo voy a probar porque a mitad de vídeo no quiero probarlo, pero bueno, en otra ocasión lo probaré. Yo es que alguna vez he hecho pruebas y creo que no va a quedar bien. Pero bueno, de todas maneras, si hay algo que no veas, me lo dices e intentaré ponerlo con más detalle. Bueno, como os decía, esto es de la ventilación. Viene por debajo, se mete en las muretas y entonces se mete dentro del forjado. Hay aquí, hay aquí, hay aquí. Allí hay otra salida. Es otra salida donde también sale el conducto de ventilación y hay otra más por allí que ahora está tapada para que tengamos también la ventilación cruzada de las zonas de un lado y que ventile toda esta parte del forjado y se vaya por otro lado y que tenga esa ventilación cruzada. Y bueno, poco más. ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno, las viguetas no son viguetas pretensadas. Ha sido de hormigón in situ. Entonces, pues se quedan un poquito más... Por debajo no se quedan tan marcadas como cuando son viguetas, pero sí que se quedan perfectamente hormigonadas. Porque cuando se hacen viguetas in situ hay que tener especial cuidado con el vibrado y todo eso para que ese hormigón, pues realmente como está hecho in situ, no se nos queden coqueras en la parte inferior que sobre todo hay que tener cuidado con los tablones del encofrado. Porque si tú pones el tablero del encofrado y le viertes el hormigón y tiene algún hueco, tiene alguna separación entre los tableros o algo, pues lo que ocurre es que la lechada de ese hormigón se nos va por las maderas y entonces luego cuando desencofras estas viguetas se quedan con las coqueras porque la lechada se ha ido y el árido se ha quedado encima y se ha quedado en la vigueta y eso no es lo que nos interesa. Pues nada, poco más. Os puedo enseñar de la obra. Creo que hoy ha sido un buen paseo. Aquí tenemos una viga colgada, tenemos aquí un detallito. Aquí tenemos una junta que esto es para luego un tema de las carpinterías metálicas que son las carpinterías bastante cañeras y se ha dejado esto en previsión de luego alojar aquí para que el muro, para que el tabique nos venga recto. En fin, esto ya es un poco de temas de diseño y tal pero tenemos que tener mucho cuidado con ese punto para que quede perfectamente. Aquí también se ha hecho lo de las rozas. Como veis no hay ninguna roza. Todo se ha llevado por la zona de detrás hasta salir a los puntos que nos han interesado. Tanto aquí como aquí como veis que se mete y luego nos aparecen lo que van a ser enchufes nos aparecen pero por detrás sin tener que romper nada. Y bueno, pues no sé si queréis que os enseñe alguna otra cosa me lo decís y si no pues bueno, aquí os enseño la arqueta y si no pues pues otra cosa, mariposa. No sé, ¿qué más contaros? Aquí, bueno a nivel de prevención aquí hace falta una señalización para que la gente entre este pilar y este pilar para que la gente este pequeño escalón que es poquito no se va a matar nadie pero oye jolín en un momento dado te puedes torcer un tobillo solo de bajar este escalón porque vas despistado vas trabajando vas pensando en otra cosa entonces aquí hay que poner una mallita de estas naranjas o alguna cosa para evitar bueno, de hecho un poquito más para adelante porque no tiene que estar en el borde para evitar para que la gente vea antes del escalón que ahí hay un escalón entonces poner una zona que sea la de descenso lo que pasa es que esto lo han quitado para como están ahora preparando todo lo de la solera pues les he pillado siempre pasa lo mismo siempre no, lo acabamos de quitar porque bueno, venga, va me lo voy a creer me lo voy a creer pero no, esta gente son buena gente son muy buenos son ni Decker Houses ni Decker Construcciones ni Decker aquí de Valencia lo verdad es que estoy súper contento con ellos y bueno ya que menciona la constructora pues mencionaré también al equipo de arquitectura que es BAC estudio de arquitectura y urbanismo que son unos cracks y que vamos el nivel de detalle el nivel de definición de este proyecto lo he visto pocas veces tan, tan, tan bien y bueno me está encantando trabajar con este equipo y nada pues, pues como os digo a otra cosa me voy que es hora de comer y ya va siendo hora de que nos vayamos de aquí que vayamos a comer que además hoy es miércoles mañana es fiesta tenemos que terminar la semanita y bueno pues eso bye bye hasta otra